Música Lo que estamos escuchando en estos momentos es muy nuevito, pero muy nuevito tanto es Nos vimos ayer a partir de las 21 horas cuando los Pérez García presentaron su nuevo trabajo discográfico después de La Tormenta Saben ustedes por qué lo he dicho en este micrófono, que es una banda que me gusta mucho Es lejos la banda que más he visto los últimos 5 o 6 años en vivo, porque voy cada vez que puedo Y ayer presentaron justamente este nuevo trabajo discográfico que habíamos conocido a partir de febrero Lo que fue el adelanto con Piki Blander, que lo vamos a escuchar un ratito nada más cuando finalicemos la nota Que se lanzó en el mes de febrero Y justamente para hablar de este nuevo disco, recién salidito, que se llama Después de La Tormenta Estamos en comunicación con el líder y cantante de los Pérez García, el señor Beto Holguín Beto, ¿cómo estás? José María Oficina te saludaba Hola José María, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, acá Bueno, con estreno Con estreno Con estreno Justamente después de lo que fue Salud, grabado en vivo allí en la Gran Rex en el año 2018 Y bueno, nuevamente disco de estudio Bueno, ¿cómo te sentís con el disco ya en la calle? Bien, bien, la verdad que hace horas que salió y una mezcla así de sensaciones Porque también cuando uno termina los discos es como que, lo dijimos en algún momento Cuando le soltás la mano y se van las canciones, hasta el momento estábamos nosotros a solas con las canciones Y ahora ya se fueron, y bueno, pero de eso se trata, ¿no? Así que contentos y nada, las primeras evoluciones son geniales Muy comoderoas, comoderoas te diría Así que bueno, felices ¿Ustedes cómo trabajan en el disco? ¿Cada uno trabaja por su lado? ¿Vos escribirás letras, la música y después van a la sala y empiezan a pulirlos entre todos? ¿O con Julio solo? ¿Cómo trabajan? Las canciones nacen acá en casa con la criolla, alguna con el piano Y después en la sala se le dan... Algunas van como más acabadas que otras Y otras se trabajan los arreglos en la sala Después, bueno, en este caso lo hicimos también con Pepe Céspedes y Juan Bruno en la producción artística Así que los chicos también venían a la sala y, bueno, escuchaban las maquetas Cambios en algunas canciones, en otras no tanto Así que hay como la etapa inicial acá en casa Después en la sala y después la mano del productor Y en el estudio se termina de finiquitar todo Pero es como que son procesos en la grabación Así que, bueno, la pasamos bien laburando La verdad que fue un lujo trabajar con Juan y con Pepe Gente que aparte admiramos mucho hace mucho tiempo Y se tenía que dar eso de hacer un disco con ellos Y la verdad fue una experiencia muy buena, muy buena ¿Usted empezó a trabajar en el disco en plena pandemia? ¿Fue después de la pandemia? ¿Cuándo empezaste, por ejemplo, a trabajar en las canciones? Sí, nosotros ya veníamos con... Ya el ciclo natural ya pedía disco de canciones nuevas Veníamos, como decías, del vivo de salud Así que ya veníamos con eso en la cabeza cuando nos sorprende la pandemia Ya había algunas canciones Y bueno, algunas aparecieron en pandemia Y otras después, ¿no? Así que hay como canciones que tienen más tiempo Y canciones recién hechas En el disco hay un poco de todo Pero más allá de que para todos sean nuevas Para nosotros con algunas convivimos un tiempo Y bueno, eso fue Todo tenido un poquito por la pandemia Es el primer disco que sacamos después Pero bueno, ya está con la alegría de reencontrarnos con la gente también Bueno, pero ustedes encima La pandemia, bueno, que les pegó a todos A un sector, ustedes, los finiquitas Les pegó de lleno a todo el sector Que tiene que ver con el espectáculo Que tiene que ver con la música Pero decimos, ustedes en ese momento Tenían en venta entradas para obras Bueno, les frena todo lo que era Un momento importante para la banda ¿No? Sí Teníamos obras Teníamos obras ahí Me acuerdo que tocamos en un varadero Hace unos años Y me acuerdo que terminamos el show En la pantalla decía Nos vemos en obras No me acuerdo cuál fue la fecha inicial Creo que en marzo tocábamos Bueno, y después pasó lo que pasó Y así que bueno Ese obras tendré que esperar un poco Y bueno, ya seguramente En algún momento Lo veremos por ahí Igual están tocando mucho este año Y van a tocar ahora Se van a ir a Rosario Se van a ir a Córdoba Con la Bersuite Están tocando mucho por el interior Vienen tocando este año También que empezó Fue Varadero En Tecnópolis Que fue televisado En un hermoso recital Tocaron hace poco Ahí en el oeste De Gran Buenos Aires Donde son locales Y realmente cada vez Le va muy bien Bueno, tienen dos Vorterix Ahora la semana que viene Sábado y domingo O sea, me parece que Más allá del disco Es un muy buen presente Para la banda Sí, sí También se dio Esto de En otro contexto Hubiésemos parado de tocar Para grabar Salimos a hacer Todo a la vez O sea, tocábamos Me acuerdo una vez Que tocábamos Creo que en Mar del Plata Y a la mañana siguiente Estábamos en el estudio Acá en Romaphonic Así que fue medio No, tuvo esa característica Aparte también Que ellos estaban volviendo Porque yo estaba volviendo A tocar mucho Así que Agarrábamos El almanaque Y anotábamos Los días que teníamos libres Para poder encontrarnos Y seguir laburando En el disco Porque se dio Ese fenómeno De salir de vuelta A tocar Después de tanto tiempo Así que No, estuvo buenísimo El proceso estuvo bueno Ustedes disfrutan bastante De lo que es la sala ¿No? Yo he tenido la posibilidad Como decía En los últimos 5 o 6 años Seguramente es la banda Que más vi en vivo Y es una banda Que suena muy ensayada Que suena muy bien Con sus arreglos ¿Ustedes disfrutan de la sala? Sí Nosotros también Disfrutamos de la sala Es una casa ¿No? La casa de los abuelos De Mingo Mi compañero Claro Este En su casa Donde vivían sus abuelos Bueno Este Hoy Es donde nosotros Tenemos la sala Nuestro lugar de encuentro Nuestra sala de operaciones Digamos Y Y disfrutamos mucho El encuentro Porque también Aparte de juntarnos Y tocar Uno se junta Y Y nada Y habla Y Y nos reímos un poco Y tomamos algo Y comemos algo Este También está Eso Al todo ¿No? Es parte necesaria De Que sea Un buen clima Así que sí Disfrutamos Encontrarnos En la sala Y Obviamente A tocar también Para lo que estamos ¿No? Hablando de eso Bueno El fin de semana que viene Vortex Era la fecha del sábado Que está totalmente vendida Este Creo que quedan Pocas entradas Para lo que es el día domingo El próximo fin de semana Y después Bueno Al interior del país Después nos vamos El Sí El 27 Estamos en Santa Fe Y el 28 Estamos en Rosario Ambas fechas Con Bersuit También Y una alegría Salir a la ruta Con los Mirados Bersuit Ahí nos vamos Hasta Córdoba Para tocar en el Quality Con La Medianera Los queridos Medianera Que también están sacando discos Sí Acá la suena de la plata Exactamente Con el Turco Andúle Y su banda Sí Exactamente Así que Un alegrón También los felicito A los chicos Porque si no Un laburo increíble Así que también Córdoba con la Medianera Va a ser Un lujo Es la presentación oficial De este nuevo disco Sí Va a ser Más que nada Como un lanzamiento Porque no lo vamos A tocar entero Vamos a dejar Que las canciones Roden un poco más Que tengan un par De horas de vuelo Pero en los shows Estos que Acá vamos a ir soltando Y vamos a ir probando Sacándolas a la cancha De a poco Para después Sí Sobre el final del año Me imagino yo Hacer una presentación oficial Siempre que hablo así Con músicos A mí me gusta preguntar algo Tal vez de músicos frustrados Primero fui futbolista frustrado Después de músicos frustrados Tengo mi guitarra tirada ahí En el comedor En el living De mi casa Juntando tierra Nada más Pero más allá de eso Sin preguntarte En la canción No tenés obligación De decirla Cuando compusiste Una canción Que vos pensaste Esto va a ser Un éxito Y ni fue ni fue ¿Pasó? Pues es que Cuando Me hicieron una pregunta similar Hace poco Yo las hago Digamos El primero En conmoverse O sea Si me pasa algo a mí Ahí se las paso a los chicos A los chicos Pasa lo mismo Si nos entusiasmamos Y no Primero Digamos Somos Muchos de eso Que nos Que nos pase algo A nosotros Una vez que eso ocurra En general La verdad Sin ir más lejos El disco que acabamos de sacar Entraban 11 Obviamente eran más Pero estamos Veremos la suerte Que tiene Y como Las adopta la gente Alguna será más querida Que otra Pero A todos le pusimos Todo Y de hecho Por ejemplo Cuando hay que elegir Cortes O adelantos Yo no me meto Porque Las hago a todas Para que sean titulares Y como siempre En los discos De los Pérez García Para aquellas personas Que por ahí No conocen la banda No la siguen tanto En la banda En cada disco Hay diferentes ritmos Porque uno va a tener rock Tenés algún ritmo Un poco más Latín Yo escuché Me pareció a mí No sé si era el tema 2 Del disco Que tiene algunas cositas Un poco más cercano Al country Me parece que Siempre siguen buscando Siempre siguen buscando Diferentes sonidos Dentro de un mismo disco Sí Es muy Es muy nuestro eso Porque también somos De escuchar música Muy variada Yo siempre digo Que la música Es un gran banquete Y hay de todo Y hay delicias En todos los estilos Y bueno De alguna manera Se te mete eso Y terminamos sacando Obviamente Siempre con un pie En el rock Pero Sí Por ejemplo Caravana de Estrellas Que es el que cierra El disco nuevo También tiene un aire Folclórico Sí Sí Es un poco Uno es lo que ama También Entonces Se te mete eso Seguramente Y influye Beto Gracias por atendernos Un abrazo grande Y bueno Mucha mer En lo que va a ser La presentación De este disco Y seguramente La semana que viene Estaremos dando una vuelta Por el Vorterix Para ver un nuevo show De los Pérez García Muchísimas gracias a vos A toda la gente Que está ahí trabajando Y a todos los oyentes Un gran abrazo mío De todos los Pérez García Abrazo Pasaba Betulguín Líder Y que cantante Los Pérez García Lanzaron disco En el día de ayer Muy buen disco Y les puedo asegurar Que es una muy buena banda Para ver en vivo Se da una vuelta Todos los años Por la ciudad de La Plata Así que si andan por aquí No dejen de ver el show Que van a escuchar Buena música Escuchamos entonces Lo que fue el primer corte De este nuevo disco El presentaron en febrero Este tema Ayer salió el disco oficialmente Piqui Blanda